Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de mí Estaba con alguien pero ya estoy fin Pues no pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No dime dónde estás Hace rato que no sé nada de mí Estaba con alguien pero ya estoy fin Pues no pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Mami, nos perdemos, nos parcamos Y nos prendemos pa' la seca No bebemos y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos donde nos podamos querer Nos podamos comer Mami, nos perdemos, nos parcamos Y nos prendemos pa' la seca No bebemos y cuando nos emborrachemos Una de reggaeton ponemos Y nos vamos donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de mí Estaba con alguien pero ya estoy fin Pues no pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo ¿Qué de malo puede pasar? Que no vaya mal, estoy afuera, sal Tenemos plata pendiente por el marcado Es un poquito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos rosacitos por Provenza Si la cosa se pone tensa Y me da mala recompensa O viceversa, no piensas Pasamos por el barrio por hierba Con la azúcar para que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te la hago rico para que vuelvas Pero mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesto pa' ti Por eso te escribo Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya estoy fin Puesto pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo Etcétera, etcétera Esta es mi versión bastante pobrecita De esta canción tan alegre El video me encantó, eh O sea, no crean que... Ahora sí no crean que soy lo que soy Me encantó el video Qué bonito se ve O sea, la gente feliz Todo tipo de gente O sea, no se ven así puros Tipos riquillos O tipo pobrecitos O tipo feitos O tipo bonitos, ¿no? Se ve de todo Conviviendo felices Corriendo O sea, qué bonito A mí me gustó mucho Cómo se ve Karol G En el video O sea, esta fue la primera canción que yo vi El primer video de ella que vi Ya después me puse a ver otros Y no, como que este es el que me pegó O sea, este es el que me pareció más pegajosa La canción O sea, lamentablemente habla de cosas que... Sí, los chavos y las chavas Yo digo que no está bien O sea, no crean que... No estoy haciendo bullying Pero... Pero es que no está bien O sea, ciertas costumbres Ciertos... Y yo sé que eso Está desde arriba dirigido O sea, desde... Ahora sí que desde... Como si les dijera que desde hace miles de años Se planeó así O sea, que la gente se... Se depravara Se degenerara O sea, que la gente tuviera muchas... Este... Muchas trampas en la vida Para... Para no hacer lo que realmente vale la pena O sea, lo que realmente sea trascendente ¿No? O sea, ¿por qué? ¿Por qué usar su vida en... En cosas... Este... Que producen... Adicción, podríamos decir ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué hacen esto? ¿Qué hacen lo otro? O sea, es como... A mí sí me parece así como... Como el libro de... No sé quién Que decía... La vida inútil de Pito Pérez ¿No? Así... Ahora sí que... Como si dijeran la vida inútil de Karol G O... Digo, ya sé que los que sean... Este... Fanáticos o fans Van a decir... Ay sí ¿Y tu vida qué? ¿A poco tu vida es muy útil? ¿No? No, pues no O sea, cada quien es... Es como puede ser y como... Uno trata de ser útil Uno trata de... De que su vida valga la pena O sea, es decir que el universo O el multiverso no siga igual Antes de uno que después de uno O sea, uno sí quisiera... Trazar un camino que alguien pudiera seguir Que alguien dijera Oye... Más o menos le... Le dio al clavo O sea, más o menos... Encontró algo valioso Etcétera, ¿no? O sea... Yo les digo O sea, no es culpa de Karol G O sea, ella es una más Así como dicen Uno más que muerde el polvo Es una más que mordió el polvo En la... Vorágine, digamos De la... Que civilización, ¿no? O sea, que en realidad es pura depravación Pura... Pura inmundicia O como les digan Que sí, pues gozan Pues sí, sus cuerpos se... Ahora sí que sus cuerpos se sacian Pero su espíritu, ¿qué? O sea, ya que uno pasó por todo eso Así como digo en una canción Después de... Ah, la canción, ¿cómo se llama? Ah, la que dice Yo no sé por qué estoy aquí En un cuerpo que jamás pedí Carne y hueso, ¿ves? Y quiere vivir Quiere hacer la guerra y el amor Tiene hambre, sueño, frío y calor Ya no sé si hacer Que muera mejor Bueno, el caso es que en esa canción Que es de mi autoría humildemente En esa canción yo planteo eso Que... De qué sirve la vida O sea, al final Yo digo que después de saciarse Después de todo Uno dice ¿Qué onda? ¿Qué hice, no? ¿Qué hice? ¿De qué sirvió mi vida? Yo digo que hay que encontrar El... El para qué de la vida No tanto el por qué El por qué Pues sí, ¿no? Por la calentura de los papás Normalmente Nacen las personas O sea No realmente por el amor Grandísimo amor espiritual No, no Normalmente uno nace Por la calentura de los papás Ya si a uno lo quieren O no lo quieren O como a mí me pasó A mí me pateaban Digamos Como si fuera una pelota Digamos Me pateaban Pero bueno Si a uno no lo quieren Lo quieren No lo quieren Pues ya, ¿no? Eso ya es Onda aparte Digamos Es otro asunto, ¿no? Pero Normalmente uno nace Así, o sea Uno cree que Uno cree Que uno no eligió nacer Y que uno Y que uno no eligió A sus padres Estaría por verse Si de veras Porque hay quienes dicen ¿No? O sea Quienes checan Los registros akashicos Y ese tipo de cosas Según dicen Que uno mismo Decidió nacer En donde nació Y decidió Su propia nacionalidad Decidió su propio Su propia suerte ¿No? O sea Económicamente Físicamente En un cuerpo enfermo O en un cuerpo débil O X Supuestamente Uno eligió Todo eso Entonces uno dice ¿Para qué elegí Todo esto, no? ¿Para qué elegí Tener un papá Que me golpeaba O X? ¿Para qué elegí Todo eso? ¿Cuál era? O sea Yo siento que son Son preguntas Profundas O sea Realmente ¿De qué sirvió? ¿No? Mi vida ¿De qué sirvió? Ya cuando Tenga uno Más edad Ustedes son chavitos ¿No? O sea Normalmente La mayoría De los que me ven Mis videos Son adolescentes Yo creo Y entonces Este Yo les digo Que ustedes Tomen en serio Su vida Y no se enganchen Con ningún vicio Yo no digo Que no prueben Pero tampoco Les digo Que prueben No Lo ideal Es no probar Lo ideal Es no probar Porque es obvio Que son cosas Que enganchan A la gente Por eso La gente llega A cosas muy feas Por seguirse Dosificando ¿No? De hecho Este no lo voy a Monetizar el video Porque Yo sé que las monjitas De YouTube Están muy estrictas Entonces Cualquier cosita Que uno diga De esos temas Ya Ya dicen Que uno está Promoviendo una cosa O que está Atacando otra cosa O que está Haciendo bullying O que bla 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 Entonces no O sea No quiero problemas Ni darles problemas A ustedes Ni causarme problemas Yo El caso El caso es que Nomás Nomás digo eso O sea Nomás digo Mi comentario De que Está muy bonita Karol G Aunque no es perfecta O sea Así que yo dijera La mujer perfecta No Pero su frescura O sea Como canta Como baila Como convive Con todo tipo De gente Aparentemente Bailando Se ve como Que si se lleva Bien con Porque O sea Yo pienso Que ella misma No creo que hubiera Aceptado Hacer el video Así Incluyendo todo tipo De cuerpos Digamos diferentes Este O quien sabe Si eso sea Cosa de los Productores Productores del video Productores de las canciones Yo no sé Quien decidió eso Pero le Le dio al clavo O sea Que bonito Que toda la gente Se pueda sentir Incluida Nos podamos Sentir incluidos O sea Nada de De estar haciendo Distinciones Puros güeritos O puros morenitos O puros chaparritos O puros altos O puros Flacos O X No Se ven diferentes cuerpos O sea Que bonito video De veras Yo la felicito Pero De veras Lástima de letra Debería ser Otra letra O sea No seguir Seguir abonando Para que la gente Se Se pierda En vicios No O sea Porque son 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 cambios De conciencia O sea Cuando se meten Sustancias Este Las personas Hacen tonterías O sea No No crean Que hacen Cosas Geniales No Ellos creen Que hacen Cosas geniales Pero dan Lástima Y dan Asco O sea La verdad Las personas Ya Ya Este En pleno Viaje Digamos En plena Borrachera O como se Llame Pues dan Lástima Se creen Sabios Se creen Genios Se creen Poderosos Se creen Lo máximo Y están En la peor Es como si estuvieran Adentro de un Escusado Así Adentro de la Con la Popó Conviviendo Con popó Y pipí Así De plano Así De asqueroso Es el ser humano Cuando Se Mete De esas Cosas Es lo que yo Les digo En buena Onda Con mucho Cariño Y Bueno Espero que les haya gustado Y Yo he servido Esta Este intento De cober Más o menos Si Medio Me trabe Medio Me No la canté Bien Y tal Pero Sigo para lo que es O sea Miren La canción De hecho Son nada más Cuatro pisadas Toda la canción El ritmo Quizá Se les dificulte A alguien Pero vean Yo digo que no Está tan difícil El ritmo Si lo hacen así O sea Así como quien dice Primero si empieza Arpegiado Así Como ven Quinta Cuarta Tercera No Quinta Cuarta Tercera Cuarta Quinta Pero bueno Quinta no la aprobamos No la contamos Porque es como parte Del siguiente ciclo Entonces Quinta Cuarta Tercera Cuarta Quinta Cuarta Tercera Cuarta Después Lo mismo Pero en AM Ah no No es cierto Era cuatro veces Entonces Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Después Bm Uno Dos Tres Cuatro Y después aquí Le bajamos Para que se oiga más agudo Le bajamos Además así sigue siendo Este Bajo Mi O sea Aquí es Mi Bueno Ya sé que no es Mi Porque tengo ahí puesto el capo Pero digo Si no estuviera puesto el capo En las pizarras que le puse Esto sería Mi Que en realidad es Fa Pero bueno Entonces sería como que dice El bajo de esta O sea Aquí sería Mi Aquí es Re Entonces aquí es Mi Si es que no tuviera capo Ya sé que hay gente que le gusta discutir Y pelearse Pero Yo no quiero pelear Y entonces ya empieza Baby ¿Qué más? O sea Abajo Nos Esperamos tantito Después Arriba Apagado Arriba Como ven Es cuatro veces Baby Que Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Tres Cuatro Uno Dos Tres Etcétera Yo sé que no lo hice así Porque les digo Yo soy una persona Ya casi de tercera edad Entonces O sea No crean que voy a estar subiendo basura O sea Yo creo que a pesar de mi tercera edad Lo que estoy subiendo Yo siento que son Más o menos buenas canciones Más o menos Más o menos De todos los géneros Trato de ser incluyente Y no es de que trate De veras me gustó De veras me gustó Este Karol G Como mujer Como mujer Obviamente es una niña Para mi En comparación con mi Edad avanzada Pero se ve bonita Se ve tipo modelo Se ve así Fresca Les digo que su voz Es bonita O sea Yo sí los invito A los que no conozcan Este género Que se atrevan A ver el video O el video oficial Ya tiene más de 200 millones de vistas O sea Que Órale O sea que Como que está pegando Durísimo Entonces Y no crean que por eso Voy a subir otras de Karol G No Solo que me gusten Si checo Y si algunas me gustan Entonces las subiré Si no me gusta ninguna otra Pues ya Les digo que estuve La otra vez viendo Vi como 5 o 6 Y no Esta es la que yo pensé Que está bonita Yo dije Esta es la buena Las otras O sea a mi no me gusta Subir canciones de relleno Prefiero subir cosas Mejor hechas O sea que tengan Garra Que tengan Que tengan algo Que peguen O sea Les digo ya no hablemos De temas tristes Sino de la belleza De la música Si les digo Aunque sea Reggaetón O sea lo que sea Yo no sé Que género es Me pareció Una Bonita Canción Bueno Esperemos que les haya gustado Y O Servido Ya está pronto Tienes